Buenas tardes nuevamente, Jorge Bonilla, Franci, también que se encuentra en estudio y es que ahora también estamos con líderes de otros partidos políticos estamos con Eduardo Martel del Partido Liberal de Honduras ¿Qué es lo que puede existir atrás de estos crímenes donde ya se reportan tres líderes del Partido Nacional que han sido asesinados? Muy buenas tardes, muy preocupados, lamentable la espiral de violencia que vive el país que tiene sometida la hondureñidad y que hoy por hoy se trata de prácticamente asesinatos de carácter político agregar este elemento a toda la convulsión que vive la sociedad, que vive el ambiente político sería sumamente grave pero podríamos especular mucho, yo esperaría que el Ministerio Público toda vez que el Partido Nacional dijo que ya no hacía falta más y que ya no había falta ningún tipo de acompañamiento el Ministerio Público es capaz de investigar, tiene que avanzar en esa dirección pero le voy a dar otro elemento, el haber permitido que dinero del narcotráfico, del crimen organizado se involucrase en la política, como lo dice la Corte Federal de los Estados Unidos que se recibió más de 1.5 millones de dólares para una campaña del Partido Nacional de Juan Hernández eso también complica la investigación y posibilita que haya ajustes de carácter criminal También se hablaba de disputa de poder al interior del Partido Nacional de Honduras ¿Podría ser esto una variable? Mire, yo le digo algo, estamos con tal nivel de polarización, de violencia, de división en la familia hondureña que no lo descartemos, pero sería lamentable que las diferencias políticas que antes se debatían en debates públicos abiertos a través de medios de comunicación, en la plaza, en los parques centrales ahora se debata con el arma de fuego y con violencia eso es censurable, lamentable y exigimos a las autoridades competentes que cumplan con su labor, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público más de 17 mil millones en tasa de seguridad y no hay resultados pero desde el Partido Liberal deseamos que esto no trascienda más que no se involucre esta dinámica de violencia política a toda la crisis que ya vivimos ¿Líderes nacionalistas asesinados o simple coincidencia o qué estaría detrás de eso? Es altamente sospechoso y como le digo, podemos especular mucho pero es muy sospechoso que en una misma semana tres miembros de un partido nacional hayan fallecido de manera violenta tiene que ponérsele un alto porque podríamos estar entrando a una etapa de violencia política que va a minar aún más la posibilidad de salir de esta crisis Muchas gracias Eduardo Martel del Partido Liberal de Honduras reaccionando ante los asesinatos de estos dos líderes el día de hoy y también la semana pasada de otro más Si no tienen consultas en cámaras de Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez